Comfort, diseño interior, pisos, innovación. La creatividad en la decoración de un piso no tiene límites en Patagonia Flurring. Sus ideas en tonos y texturas permiten crear ambientes innovadores y sofisticados. Hoy te quiero mostrar que hemos recibido una variedad muy importante de pisos de interior en multiestrato de maderas que ya teníamos pero con variedad de tonos muy diferentes. Por ejemplo, en Caoba tenemos 4 o 5 variedades nuevas de tono, en Ebony, Nogal, Tiger y un Teca de Indonesia que está muy bonito. Ahora te los vamos a mostrar uno por uno. Te mostramos, por ejemplo, el Teca de Indonesia que es una madera muy exótica y tiene una variedad entre tabla y tabla en donde no hay una uniformidad, lo que lo hace es muy rústico, un piso bastante rústico. Un multiestrato de ébano o Ebony que es muy clásico, con un aspecto súper clásico como es la madera de ébano. Tenemos un multiestrato de caoba en tono viraró, también nuevo, muy bonito. También es algo rústico porque ninguna tabla guarda uniformidad en la beta ni en el color. Hay una variedad de tonos de tabla a tabla. Y tenemos un multiestrato de Tiger para aquellos que les gustan los colorados. Mucha gente que viene a ver el deck de Tiger Good quería ver un multiestrato de Tiger y no lo teníamos. Acá tenemos un multiestrato de Tiger, de tigre. Un caoba alapachado, de lapacho, color tono lapacho, precioso. Un caoba color natural. Y un nogal, un multiestrato nogal mate, precioso. Seguramente esta es la penúltima o última edición de este año de estos programas. Te quería recordar, quería hacer un breve repaso de que no tenemos límites con la madera, con este tipo de pisos prefinish, para ir cerrando un poquito de todo lo que hemos hablado a lo largo del año. Estos multiestratos califican para piso, de hecho están preparados para una abrasión de piso, pero son por su aspecto, por su estética, por su belleza. Son elegidos también para revestimientos, también para techo, cielo raso, para divisorios de oficinas. No tiene límite un piso Patagonia por su belleza y por su alta performance de terminación. La verdad es que estamos muy contentos, como el cierre del primer año de instalados en Tucumán. Tenemos obras muy importantes, hechas, muchas más. Estamos en plena obra, tenemos en este momento, siempre fin de año, se terminan muchas obras, muchas casas, las expectativas de los clientes de usar el fin de año para terminar las obras. Estamos con mucho trabajo y muchas novedades. También te quería recordar, no te olvides del piso nuevo, que califica para baño y cocina, que es el Stonewood, que hablé un par de ediciones pasadas, y tampoco del Deck Fusion, que es también un producto innovador, que es un deck sin mantenimiento. Con esto te quiero recordar que en materia de madera pura, somos los número uno. De las garantías de pisos y de todos los trabajos nuestros garantizados, también. Nadie da una garantía tan extensa como Patagonia en sus trabajos, tanto de interior como en la certificación de trabajos de los deck en su exterior. Así que, bueno, cerrando un poquito el año, te besamos felices de fiesta, te invitamos a pasar. Nosotros no cerramos por vacaciones, así que vamos a estar acá en Avenida Conquija 407. Y, bueno, saludos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!